El intento ahora de Nardosa es sacar los dos delanteros que no han hecho o han hecho muy poquito y poner uno fresquito y otro que intente jugar por afuera. Pelota larga para que aparezca Chau, mano a mano con goles, viene. ¡Gol! ¡Chao! ¡Gol! ¡Ya que se usa Rodrigo Chau! Rodrigo Chau cuando apareció el hueco llamó la abuela Ana y ahí está Rodrigo Chau que hace un par de minutos había recibido la tarjeta amarilla. Y Andiago, la Rodrigo Chao, levantó la cabeza, lo vio chiquito, Alía Gómez, vio gigante el arco y definió el palo, mañez, ganó el alquero, en Ciudad de Vicente López, el 19 del primer tiempo, a Casuso le ganó 1 a 0, la última la va a tener el gemero, se va a bajar la persiana, ¡Ganó Casuso! A Casuso 1, cuenta Rodrigo Chao, Barraca Central 0, los 3 puntos se van para San Isidro, muchachos. Gracias. 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 Gracias.